Zajití 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 Y en ti lalí, carita en celapé Bapak lalí, anak, anak lalí, bapak Bapak lalí, mamá, mamá, yo lalí, bapak Te luar, ko pingin, moyo, kutu, waspoton Cogam, pangkeno, kodo, aran, molimbo Malik, main, minum, matat, uko, maton Marko, kui, kayu, anera, kelakon Do iling maram, tugas tu ajipan Dide putra rakyat peserungan Sucut ini, omong, sucut tujuan Sejatera, lahir, beti, semuase Bapak iling anak, anak iling bapak Bapak iling mamá, mamá, yo iling bapak Bapak iling anak, anak iling bapak Bapak iling mamá, mamá, yo iling bapak Bapak iling anak, anak iling bapak Bapak iling mamá, mamá, yo iling bapak Bapak iling mamá, mamá, yo iling bapak Gracias por ver el video.